Carlos Chardón hablando de regímenes totalitarios y de pérdida de dinero y todo y para terminar en nuestra noticia sabes que siempre terminamos con una noticia rara de esa extraña dos cosas número uno Apple tuvo que admitir después de que salieran las noticias tuvo que admitir que los celulares con FaceTime y aclaro lo que es FaceTime hoy en día usted desde su celular usted puede llamar a una persona por voz o usted puede llamar por video esto se usa mucho hay mucha gente que se conecta así marcan FaceTime y ven en video el celular y hablan con su familia pero para que la persona te vea en video tienes que contestar la llamada si no contestar la llamada no te ves en video Apple aceptó que la nueva versión de Apple activa la cámara aunque tú no contestes la llamada y activa el micrófono aunque tú no contestes la llamada dice que en una semana van a arreglar ese problema que tiene no ahora en una semana Carlos así que en una semana todo el que llame por FaceTime posiblemente o que el que te llamen aunque no conteste se active así que te recomendamos que si te llamaron por FaceTime y no contestaste apaga el teléfono y darle restart de nuevo pero además de eso se habla ahora de que en el 2018 Apple que no le ha informado a sus socios ha registrado la peor época de sus ventas bajando en sus ventas un 38% Carlos demasiado caros los teléfonos la gente no está dispuesta a pagar esto y tiene una competencia entonces de Huawei que por eso se le ha quedado con el mercado fuera de Estados Unidos pero fíjate una cosa como está la guerra de esas compañías porque Apple o Estados Unidos peleó con Huawei verdad que es Huawei que es la compañía china y Apple representa la compañía americana por otra parte Samsung que es la compañía de Corea del Sur también tuvo en un momento muchas 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 problemas en Estados Unidos entonces de alguna forma algún poder económico está tratando de como sea favorecer a Apple Carlos bueno acuérdate que es vastuosamente rico le conviene a Estados Unidos como una compañía americana y China hace dos o tres semanas prohibió la venta de una serie de teléfonos de Apple en la China eso fue antes al mismo tiempo que sucedió el problema con la directora de operaciones y finanzas de de Huawei al mismo tiempo ¿por qué? porque no les conviene que Apple domine el mercado ellos prefieren que sea la compañía china que para todos los efectos es una extensión del gobierno de la China fíjate ya lo que estoy viendo aquí son guerras de países a nivel celulares o sea pero definitivamente pero como tú dices los teléfonos están demasiado caros entonces la gente quiere que apoyemos el negocio americano pero es que el negocio americano está demasiado caro y abusivo porque construyen construyen los celulares en China y aquí los venden como si los hicieran en Estados Unidos eso es la verdad pero no es abusivo es cuestión de hasta que surja en algún otro país en la India alguna competencia alguien que una competencia eso es y que y que les y que les dejen entrar y que les dejen entrar también claro que sí definitivamente así es oye no se fue no se olviden el domingo elecciones en El Salvador eh y eh bueno hay un uno de los candidatos que eh ha estado usando las redes sociales para para hacer su promoción y todo esto de de hecho eh es el que más posibilidades le ven y y por primera vez podrían podrían los partidos principales no estar controlando en El Salvador Carlos eso sería interesantísimo eh pero a mí me huele que a mí me huele que vamos a ver en El Salvador otro otro Chávez otro otro AMLO otro AMLO bueno oye el pobre AMLO está haciendo un papelazo si otro AMLO fueron patéticas el hombre ochenta asesinatos diarios en México ochenta y dónde a qué nivel se hacen los asesinatos al nivel más bajo donde no entra ni el ejército ni la policía federal quienes se hacen cargo de eso son los policías de del pueblo y del cómo se llama esto del de la provincia si eso es entiérralo y no investigue porque si investigas y y encuentras el culpable te matan el culpable eres tú entonces exacto AMLO tiene unos problemas tan y tan y tan grandes lo que pasa Carlos que para para arreglar México la única forma es con mano dura no hay de otra imagínate imagínate que no fue a la reunión del internacional socialista me imagino de tan ocupado que está está lo tienen desesperado así es debe estar debe estar diciendo si yo supiera que si yo hubiese sabido que esto iba a ser así ni me metía mira ayer hubo una cumbre donde se invitó a todos los gobernadores a todos los jefes de la policía todos los secretarios oye y es una cumbre que se celebra dos veces al año el año pasado no fue Peña Nieto ni tampoco fue AMLO que tomó posesión en diciembre pero en la reunión que hubo ayer AMLO fue abrió la sesión y a los 15 minutos se fue y el tema era seguridad interna nacional a los 15 minutos no hay mucho que decir te dice que no tiene soluciones que no tiene nada que decir exacto no tiene nada que decir Carlos bueno vamos a ver Carlos gracias por el análisis gracias como siempre y les recordamos a todos ustedes que nos pueden escuchar a través de la radio de noticias generación news en la aplicación de tuning busque la aplicación de tuning allí busca noticias generación news y si usted tiene roku puede buscar radio tuner en radio tuner ahí puede escribir noticias generación o la ve en portada noticias generación news y nos puede escuchar 24 horas 7 días al día todos estos análisis de carros chardón y este servidor usted los escucha en todo momento carlos gracias por el análisis mañana será otro día y como siempre un placer claro que sí ahí estaba carlos chardón en vivo con nosotros en noticias generación news chardón 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 Gracias. Gracias.